¡Hola, Richie! ¿A dónde vas tan apurado? A ayudarle al Padre Beto. Hoy tenemos un bautizo, dos matrimonios y una primera comunión. ¿El mismo día? ¡Richie, qué bueno que te veo! Al Padre Beto se le quedó una fe de bautismo. Llévasela, por favor, y dile que no se le olvide la extrema unción. ¿Qué extrema unción? ¡Richie! ¡Tú dile ya! ¡Corre! ¡Ve! ¡Ve! El Padre Beto no para de trabajar. ¿Qué le estará pasando? Se puso así desde que se enteró de que hay un hotel para los sacerdotes que se retiran. ¿Un hotel? Después de una vida de sacrificios pastorales, disfruta de un merecido retiro en el Hotel Paraíso. En vida descansa en paz, alberca, jardines, gimnasio, comedores, sala de juegos, biblioteca y capilla. Párate, compra tu membresía. Soy tu pastor, el obispo Roñoles, que te invita. ¡Hay magníficos planes de pago! ¡Es indignante! ¡Ese obispo sin escrúpulos! ¿Cómo puede haber gente así? Lo peor es que alrededor de él hay todo un sistema de complicidad dentro y fuera de la iglesia que lo protege y respalda. ¡Qué susto! Llegó el momento de actuar. ¿Qué vas a hacer, Sur Juana? ¡Lo mismo que Cristo! ¡Echar a los mercaderes del templo! ¡La iglesia es para servir! ¡No para servirse! ¡Ay, Sur Juana! ¿Le van a correr del seminario? ¡Imposible, Richie! De nuestro lado está el mismísimo Papa Francisco. Las cosas cambiaron. ¡Ah, Chihuahua! ¡Llegó la tele, Sur Juana! ¿Por qué se manifiesta frente al arzobispado, madre? Levantamos una queja para que la conferencia episcopal impida al obispo Roñoles llevar a cabo negocios millonarios disfrazados de proyectos pastorales, pero no nos recibieron. Jesús dijo, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Alguien me puede decir qué está pasando en México? Recordemos las palabras de San Francisco de Asís. Dios me ha llamado para seguir el camino de la simplicidad. Quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y perseverar en ella hasta el fin. ¡Qué lindo! Parece que no soy el único. Por favor, averígueme quién es esta, Sur Juana. ¿De las que me has hecho? ¿Esta? ¡Esta es la peor de todas, Sur Juana! Me echaste encima a la conferencia episcopal completa. ¿Y tú, Richie? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Yo que te he tratado como un padre. ¡Pero padre! ¡Silencio! ¡Esto se acabó! ¡A partir de mañana! ¡Ah! ¡El arzobispo! ¡Contesta tú, Sur Juana! ¡Yo no me hago responsable! ¿Bueno? Habla el Papa Francisco. ¿Está, Sur Juana? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.